hola hola como están bienvenidos a golden joint y pues bueno ya lo vieron en el título con esto creo que cerramos los pares que yo tengo de la serie de la a la zx este es el último que yo tengo de la serie acá ven todos los distintivos de la cajita hubo muchísima logística para poder grabar este vídeo aquí en este paraíso pero pues bueno vámonos de lleno a este par y este par por acá lo tiene es un ZX8000 Frozen Lemonade que representa la letra F de nuestro de nuestra tabla periódica ya antes vista y pues bueno estos los conseguimos en la tienda de On The Feet allá gracias al amigo Tony muchas gracias pues bueno vamos a verlos no la logística para la grabación está un poquito rara así que va a ser como en el 10 y vamos haciendo el unboxing si sin mucho rollo entonces vamos a observar estos detalles que mejor marco no para las Frozen Lemonade estos son vienen en este color que se llama amarillo limón amarillo intenso verde y se hizo intencionalmente como para una limonada deliciosa ahí vemos el ZX8000 pero este al lado del 8 vienen tres limoncitos este par viene con unas extra laces en color blanco pero este creo que ese amarillito está como muy bueno yo creo que voy a dejar esas gracias mamón gracias mamón el aire está súper fuerte ya me tiró por acá el par pero producción se encargó de todo muchas gracias si mejor explicamos solo con un par este bueno los detalles estos son el color está de mira mi nombre toques es un amarillo muy muy rico trae una gamusa aquí o el suave muy delicado la puntera en este se distingue porque también trae el material en suave ven que muchos lo traen como sintético este también en suave por eso hay como muchas recomendaciones de que este se le dé una buena crepeada para salir a la calle y rockearlos vemos los pasacordones en material TPU este TPU es como un colorcito un poquito más este como aqua como el soporte que trae en la parte lateral y en el soporte del talón también ya saben que es un ZX8000 así que trae este soporte este brilloso y en la parte de adentro alcanzamos a ver los como el hilo las tres franjas por los dos lados vienen en una combinación como muy retro súper bonita entre blanco y aqua trae aquí unos bordecitos como lo alcanzan a ver se ven increíbles la etiqueta ya ven que viene en verde con amarillo que son esos tonos de la limonada y por dentro viene totalmente amarillo entonces si por todos lados hay que tenerlo súper cuidado también tenemos por aquí en la lengüeta que trae un material que hemos visto en muchos ZX que es un textil con ese patrón se ve deliciosa y el suede también lo tenemos en la parte de atrás y como ya saben esta es la suela la suela normal de los ZX trae esta suela la barra torsion en color amarillo que se ve increíble el soft sail que hace juego con toda la suela que es una suela traslúcida y pues bueno trae ahí un haciendo un poquito de egg hunt no me gusta hacer esto pero las dos plantillas traen como representa eh no creo que no se logró muy bien este gráfico pero es como un vaso lleno de hielo ahí trae el logo de adidas en color como de la limonada pero lo que está realmente interesante es que en la parte de abajo de la plantilla viene toda la receta para una buena limonada eso está muy divertido y pues se sacaron un 10 con esta con este detalle escondido con este ZX8000 es con el que yo termino mi colección de los AZX creo que fue 2019 y 2020 que estuvieron saliendo y saliendo y saliendo pares ya tenía muchísimas ganas de estrenar esto pero con este cortillito que el próximo video que hagamos ya en el set de Golden Joy normal va a ser como un puta que un top 5 creo que va a estar cañón ¿no? a ver si armamos un top top 5 con sus excepciones para que termine siendo un top 7 o un top 8 porque hay pares que valen muchísimo la pena algo que faltó decir de la parte de enfrente trae un mesh que es mucho más apretadito se disfruta mucho este par ya tenemos un top 8 de estrenar vamos a hacer unos acercamientos para que no se pierdan este detalle vamos bueno con este super ventarrón playero vamos a ver estos acercamientos ahí podemos ver cada detalle de este parque está increíble neta que vale mucho la pena vamos a tratar de meternos en el de no meternos más bien en el flow aquí del del sol pero bueno puta vean esos detallazos está increíble ya lo mencionamos que este representa la letra F frozen lemonade no sé por qué este par no llegó a México si lo extrañamos por acá lo que les comentaba del suede también en la parte de la puntera fue increíble y este material se los juro que es súper suave al tacto ahí podemos ver la onda de los pasacordones en ese colorcito que les decía están realmente increíbles si yo creo que funcionan estas laces en amarillo son las que voy a dejar para que le jugamos al vivo no y pues bueno aquí podemos ver el detalle del lace block es como en transparente representando el hielo y el logo de torsion en amarillo lemonade ya lo mencioné ahí todo el forro por dentro y detrás de la lengüeta viene en amarillo y lo que pudimos observar por ejemplo el zapato derecho es que trae ZX8 3 limones y en este zapato que es el izquierdo trae ZX8 3 limones con eso buscamos este lograr el frozen y con el par derecho lemonade una vez más se pasaron de lanzalos de adidas con este bazooko está increíble miren nomás el marco donde estamos tomando esto vale la pena para una limonada fresca este es el paraíso estamos acá les voy a enseñar rapidísimo en un lugar que se llama el Cuyo en Yucatán no 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 un lugar que relativamente es virgen todavía se vuelve el marco perfecto para este par bueno bueno Hesh se puede ver todos los detalles ahí vemos la barra torsion y no se había podido apreciar este detalle de la suela es traslúcida creo que les decía hace un rato a ver vamos a ver si alcanzamos a verlo por ahí hay que ser un detalle ándale ahí le da bien el luz trae lo que alcanzamos a ver que dice frozen lemonade serves 8 es como una porción para 8 personas por el 8 mil y trae ingredientes 3 tazas de agua una taza de azúcar una taza de limón de jugo de limón fresco de 5 a 6 limones una cucharada de lemon zest 5 tazas de hielo y un limón 1 lemon sliced ah bueno una rebanada de limón como para decorar el vaso hasta arriba ahí viene también como las instrucciones y pues bueno esto es un gran detalle no como lo había mencionado de este par no aquí ahora sí podemos apreciar esta combinación de colores en estas franjas entre blanco y agua se ve increíble a lo mejor aquí a detalle podemos ver también la plantilla está lo que les decía no está como yo no creo que se entienda como que es así un vaso lleno de hielo no ustedes como lo ven a diferencia de otros pares yo creo que este sí ah bueno hasta acá adelante sí pero a diferencia de otros pares toda la plantilla viene llena de pegamento aquí yo creo que si querían como que se descubriera y pues bueno ahí vemos las tres tiras de pegamento siempre y pues bueno así llegamos al final de este video muchas gracias por quedarse por aquí yo soy Gesh ya saben les dejo mis redes sociales por aquí del personal y también del Golden Prime estamos ya hasta TikTok y por ahí podrán ver este anfit y pues bueno muchísimas gracias ya están acá donde nos vemos ustedes ya siempre y seguimos teniendo gracias